Buenos días chicos, chicas, aquí de nuevo con vosotros en una nueva aventurilla de nuestro sin rumbo fijo. Estamos aquí en el Martín Carpena, un aparcamiento que hace muy poquito no dejaba de pernoctar, pero bueno, por lo que estáis viendo están permitiendo de nuevo pernoctar aquí. Y nada, como digo, una nueva aventurilla de nuestro canal que hacía bastante tiempo que no salíamos. Nuestra intención es acercarnos a la Sierra Norte de Madrid. Como sabéis, hemos tenido una borrasca bastante importante, entonces hay bastante nieve y tenemos muchas ganas de visitar la Sierra Norte de Madrid. Si la piramos con nieve, pues muchísimo mejor. Fijaos cómo está el entorno de autocaravana, está esto estupendo. Y hemos dormido con un poquito de ruido. Como veis aquí está la autocaravana, pero justo detrás tenemos ahí la autovía, entonces hay un poquito de ruido. Así que eso es lo que nos espera, chicos. Esperamos que os guste el entorno de la Sierra Norte de Madrid, que es nuestro destino. Pero ya sabéis que hasta llegar allí, pues lo que va surgiendo. Así que estar atentos al canal y ya iremos subiendo, pues bueno, como ya conocéis nuestro canal, todo lo que es el trayecto, que surgen muchas cosas y que no están previstas y por eso decimos que vamos sin rumbo fijo. Así que nada chicos, un abrazo a todos y seguidnos sin darle al me gusta, suscribiros al canal y todas estas cositas. Ya sabéis, ayer salimos de Ceuta en el ferry y pillamos el estrecho un poquito de levante, pero nada, bien. Fue bastante suave la travesía y ya sabéis, somos del norte y en un plis plas somos del sur. Así que, venga, seguidnos y ya está, que disfrutéis con nuestros viajitos. Dirígete hacia el norte, hacia la calle Léxito, Gaja María Molina. Bueno chicos, todo preparado. Así vamos, con el GPS puesto, visión 360 y la bebé viendo su programa favorito. Ya mismo nos ponemos en marcha. Mira, aquí hay letreros de prohibido, ¿no? Por esta zona de aquí no se dejan. No. Claro. Retirada de grúa, mira. ¿A autocaravana o a coche? Coche. Bueno, dejamos el Martín Carfena. A 100 metros gire a la derecha, después gire a la derecha. ¿Dónde nos vamos ya ahora, cariño? Ahora nos vamos camino de Córdoba. Pero todavía no vamos a decir a qué pueblecito vamos a ir. Ah, vale, vale, pues entonces me callo. Camino de Córdoba. Eso es, camino de Córdoba. Hemos dormido bien, ¿verdad? Bueno, primero se han puesto ahí unos chavales ahí a... Bueno, pero tampoco han... Estuvieron... Mira, mira cómo se está recortando su migotilla. La barba. Es que estuvieron ahí hasta las 12 más o menos, ¿no? Sí, pero no tampoco. Sí, pero después se fueron. Y después ya no... Han quitado lo de carga y descarga de agua, ¿eh? Sí. Estaba por aquí, en frente de la Quiroga, al lado, y mira, la han quitado. Sí. Ha sido una pena. Porque la verdad es un sitio que está muy bien, porque está el metro al lado. Está el supermercado, uno de los supermercados. Está la Quiroga. La verdad es que está... La playa estará, yo qué sé, a cuántos kilómetros. Nada, esto está ahí a... ¿Nada? Siete o ocho minutos andando. Siete o ocho minutos andando. La verdad es que está muy bien. O diez minutos, como mucho. Ha sido una pena que hayan quitado el vaciado y el llenado de agua. No es por allí. Sí, sí, puedo tirar por ahí. Bueno, y por ahí también. No, por ahí no puedo. ¿El suelo lo indica? Sí. Mírala, ya se ha vuelto loca. Ya se ha vuelto loca. Mírala. Ya se ha vuelto loca. Qué malo eres. Ya se ha vuelto loca. Ya me he vuelto... Loca, loca. Toma. Te ha vuelto loca. Cariño, esto todo es para ti. Sí, para mí, sí. Para mí. Para mí. Todo es para mí. Toma. No voy a... Toma. Esto es para... Ahora lo miro yo. Venga, toma, ponlo ahí. Sujeta. Ya. Y eso, ¿te compré el pan? Porque está la isla de pan. Y pan, pan. El pan, pan. Y el vino vino. Bueno. Ya se ha vuelto loca la pobre mía. Ay, la pobre mía. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ya llevo el micrófono? Sí, no importa. Estoy grabando con el otro. ¿Qué quiere? Y luego te organiza, porque es que si no, no veas. Si no, no salimos de aquí. ¿Qué ha comprado? ¿Una loca? Loca que me he vuelto yo. ¿Y qué más? Aparte de la loca. Sí, yo qué sé. Torrija y comprar Torrija. Torrija. ¿Y lo otro? En una bala Torrija y en otra. De comprar, cariñito mío, una concha. Una concha. Una concha de merengue. Vale. ¿Y eso tan grande que es? ¿Esto? No, no, lo otro, eso. Esto no, esto es para un regalito. Un regalito. Bueno, nos vamos, que llevo aquí media hora parcado aquí en doble fila, ¿eh? Vámonos, vámonos ya. Vámonos ya. Ahí van a echar los perros. Ahí van a echar. No le voy a echar nada. Te digo que aquí querías tú que te trajera a desayunar. Ah, sí. A casa... A Bermeja. No, al hotelito este. Sí. Aquí se desayunan muy bien, muy bien. Muy bien. Y se come. Y se come muy bien también. Hemos venido varias veces. Hola. Hola. Ten cuidado, que está ahí la curva. Ten cuidado la curva, cariño. La curvita. La curvita tiene. No veas el camión. ¿Cuál? Ha pegado un volantazo. ¿Pero cuál de ellos? Uno que viene detrás. No me digas. Déjalo. Digo, ha pegado un volantazo para adelantar a un turismo que viene detrás nuestra. No veas. Y a nosotros. Qué barbaridad. Tú imagínate el puente, ¿eh? Poquito a poco se va desvelando el destino. ¿Pues sí? Parque Natural. Sal de la Rosonda en A3108. Sierra Subbética. Continúa por A3108. ¿Vamos a Lucena o vamos a Friego? ¿Dónde vamos? ¡Ahhh! Por hacia A3108. ¿Ya se va viendo el letrero? Mira ligeramente a la derecha. Ya tienen que la curvita no vea. La curvita. La curvita tiene su historia. Su peluceo. Con tanto oligo, el precio del aceite con las nubes. Digo. Eso es como se explica. Bueno. Venga. Bueno. Bueno. Estaba y se murió. Una parada técnica. Una parada técnica. Y vamos a comer. Y vamos a comer. No, pero yo palmera no he echado, ¿eh? ¿Eh? Palmera no he echado. He echado otras cosas. Y un buen pan, ¿no? Mira. Mira. Ay, ay, ay. Y estos bollitos, mira. Este que me gusta a mí. Y estos bollitos para congelarlos. Mira. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ha hecho los deberes muy bien. Ha hecho los deberes muy bien. Ten cuidado, te vayas a sentar. ¿Qué me vas a hacer de comer? ¿Corazón? Sin trampa ni cartón. Pues mira, una cosa rapidita porque vamos a ver. ¿Por qué no enciendes el motor? ¿Por aquí no molestas a nadie? Ya está. Sí, ya lo sé, cariño. Pero. Pero. ¿Quiere creer que no me acuerdo dónde está en la olla? ¿Las ollas? ¿Las ollas? Las ollas. Claro, mucho tiempo. Así es que, ¿desde cuándo nos salimos? Desde julio. Pues... Que terminamos el camino de Santiago. Pues sí. Pues prácticamente no hemos vuelto a salir. Claro. Ahí, ahí. Entonces está uno un poquillo desubicado. ¿Esas son las ollitas? Ya, esta. Esas son las ollitas. Bueno. ¿Qué apaña es? ¿Qué apaña es? Es una apañeta. ¿Qué apaña es? Mírala. Mírala qué apaña. Y todo esto lleno de, como estáis viendo, de servilletas para... Para que no haga ruido. Eliminar el ruido en ruta. En frutita. Vamos metiendo por ahí servilletas. Porque si no, no veas. Esto sería un disloque. Aquí, mira. 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 Una fiambrerita de cocido. De cocido. De cocido madrileño. De cocido de la bebé. De cocido madrileño. Ya lo pongo ahí y ya está. Y ya está. Mira. Y esto ya cojo. Lo tiro. ¿Me ha hecho la cama bien hoy? Sí. Ahí está. Bueno. Está bien. Me ha hecho bien la cama hoy. Mira. Mira qué apaña es. Qué bien me ha hecho la cama. Pues nada. Anoche dormimos bien, ¿no? A pesar del ruidito. Había un poquito de ruido. Bueno, a partir de las 5 de la mañana. Empezó a hacer un poquito de ruido. Sobre todo los camiones. Cuando iban pasando. Ya está todo de reportero. Reportero. Richard Acero. Toma. Anda. Dejate de portero. Mira. Toma, pícate. Esto. ¿Unos tomatitos? Sí. Claro. Muy bien. ¿Con qué más? Con una anchoita. ¿Con una anchoita? Anchoita. Anchoitas. Ahí. Vamos a qué hago. Minuma, minuma. Corta un poquito ese salchichón. Por fin. Mira cómo te lo estoy colando. Que lo queme el aprobado. Sí. Venga. Una cervecita. ¿Una cervecita? Sí. Toma. Mira cómo ha quedado aquí. El tomatito con la anchoita. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado, hijo? Con la anchoita. ¿Cómo ha quedado? Lo ha quedado de dulce. Lo ha quedado. Ahora una cervecita para que baje bien y ya está. Tengo un poquito de cuchero de la bebe. A ver, ese cuchero. Mira. Ay, ese cuchero. Pero lo que pasa es que no tengo fideos. ¿No tienes fideos? Ni fideos ni arroz. Ni arroz. Bueno. Es que estamos desentrenados. Tienes que hace mucho tiempo que nos salimos. Así que así. Bueno, pero... Estamos desentrenados. La gente no se lo creerá. Porque como yo cuelgo vídeos antiguos para que el canal no quede parado, pues pensarán que estamos todo el día viajando. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad, hija? Ya quisiéramos. Ay, Dios mío. No me deja de grabar la comida y mira cómo me deja de grabar el postre. Esto de la kiki. Cariño. De la kiki de aquí de Málaga. Que vengo con la mentalidad de adelgazar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ya se ve. Claro. Mira. Sí, sí. Me han dicho que no, que está baja en calorías. Todo bajito en calorías. Ya has visto que he hecho ahí cuatro trocitos de cada para que, en fin, para no comértelo de golpe todo. Claro. Ay, no quiere que la hayan de comer, pero el dulce no le importa. ¿Cómo estás? De muerte. De muerte. ¿Qué será? Esta es de la izquierda. Una cooperativa. Sí, mira, agrícola del Virgen Novea. Cariño, aquí tenemos que venir. Chicos, ya hemos llegado aquí a Priego de Córdoba. Os enseño el área. Aquí tienen habilitado un lugar para nosotros. Y ahora voy a mirar si tiene los servicios, por lo menos los mínimos, que yo creo que sí, que ya lo estoy viendo aquí, ¿vale? Está un poquito complicado el llegar aquí, ¿eh? Por lo menos a nosotros nos ha costado un poquito de trabajo. Porque a la entrada dice que está prohibido. El GPS te indica. Y es una entrada como a un recinto. Tiene unas puertas por las que tienes que pasar. Y bueno, y tiene un letrero muy pequeñito, muy pequeñito para las autocaravanas. Pues está prohibido. Un letrero de prohibido, excepto autocaravana. Entonces está bastante complicado. Y bueno, nos ha costado. Hemos tenido que dar un par de vueltas. Y por fin, porque un señor que ha pasado dice, no, no, aunque está prohibido, pone el letrero de prohibido. Por aquí es por donde tenéis que entrar, dice, porque yo tengo una autocaravana. Y bueno, y gracias a este hombre. Porque es que el letrero que pone autocaravana es pequeñísimo y no se aprecia. Y al poner la señal de prohibido en grande, pues no te atreves a entrar. Entonces, un poquito complicado el llegar aquí. Que sí, que aquí tenemos para vertido de aguas y llenado y del poti y todo. Aquí lo tenéis. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plazas. Pero no, 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 no vamos hasta aquí. Por eso, entonces déjala aquí. Que me llame. Sí. Bueno, no, cuando estemos allí no. Bueno, por aquí tenéis que entrar. Estáis viendo, ¿no? La señal de prohibido, no le hagáis caso. Entra por aquí a la derecha. Y continuar hasta el fondo. Que veis que está bien el letrero de la autocaravana. Pero aquí no hay ningún indicativo. Y entonces te... Uf, te lía un poquito, ¿vale? Que antiguamente, en el tiempo, que no nombro, para ya que a la gente le caiga más. Sí. Don Francisco, aquello que ya sabemos. Sí. Ella la calle era de Toledo. ¿Verdad? Mira qué bonita es esa casa. Esa es preciosa. Esa tiene unos portales que no veas. Entonces, esta... Esto era un río antiguamente. Llamamos que es la calle principal de Priego. Sí, esta es la calle principal. Bueno, ya, a ver, eso no se sabe. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Fíjate la columna con el capitel corintio. Esa columna se muestra sujeta de que está la villa de la casa. La ciudad de Priego. Vale, 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 vale. ¿Lo veas? Mira, la casa que tiene usted en frente, con la cúpula aquella, aquella era la casa donde nació mi padre, de mi abuelo. Que es la más bonita que hay en Priego, no es porque sea de mi familia. ¿Cuál, la verde? La verde, aquella verde, que nació su padre. Ahí nació, esa era la casa de mi abuela paterna. Mi abuelo paterno, la espalda heredaron, y en manos de mi padre, y la continuación es la mía. Ahí viene Caligria. La verdad que sí. Hemos encontrado una vía magnífica. Chalo. Todas las losas que veis aquí, son las caras de la Fuente del Rey, donde salen los caños de agua. Cada de estas tiene una imagen compañera a los caños. Esta tiene otra. Esta tiene otra, pero hay muchas, ¿eh? Sí, sí, sí. Están simulando los mascarones de la Fuente del Rey. De la Fuente del Rey. La vida ha sido muy bonita. Bueno, pues, como decía, Chary tiene un canal en el Héctor. Y así la conocí a mi abuela. Y tenía mucho tiempo de conocerlo en persona. Y por eso estamos aquí en Priego de Córdoba. En Priego. Aquí no te conoce nadie, ¿no, Chary? No. A ella no la conoce nadie aquí. Que el pueblo dice que no te conoce nadie. ¿De pueblo todo el mundo? Todo el mundo. Además, yo soy de la Agencia de Vida. Pues, imagínate. Porque si no es por la calle. Y si no es por la calle. Y si no es la otra. Y si no es. Y si no es. en el segundo de mi sábado dice, para casa, no va a ir a la calle y para abajo, te la llamo con los hogares sin gafas no vean, ya no vean esto no lo pio Pepe y lo piso ahí ¿sí? ¿eh? personajes de la época de la república nada, sí así la tengo yo en el campo mamá y también yo en el campo de la época va en la cocina y todo lo que se llevaba y todo lo que se llevaba y todo lo que se llevaba qué maldito y todo lo que se llevaba y todo lo que se llevaba con la página de la derecha a la derecha ¡Gracias! Bueno, pero el colegio sigue en función. El colegio sigue en función. No se las pueden quitar porque es un pliego de la antigüedad que tiene. Pero... El colegio sigue. ¿Y todavía siguen saliendo así? Sí. Mira Paco, ¿cómo sale? ¿Como romano? Sí, sí. Mira. Mira, de la época, mira. De la época romana. Imagínate. Mira, esa es la casa de mi abuelo. Esa es la de mi abuelo que tenía que correrlo. Sí, sí. No. 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 ¡Gracias! Pepe, estoy paseándose por ahí, que son los adardes, que es donde ve friego de la carretera. Esos son los adardes. Qué calle más bonita, eh. Esta casa creo que es la que tiene muchos premios. Pero esto cuando llega el mes de mayo, esto no hay quien pase por aquí. Claro, esto pasa como Córdoba. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no va a estar ahí. Sí, sí, allí, en segundo periodio. ¿Lo tiene? ¡Ah, mira, mira, mira! Sí. Raro que va, ¿verdad? Sí. 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 Estoy. Sí. 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 Claro que sí. 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 Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. La verdad es que esto tiene que ser... Esto tiene que ser... Pusquete las macetas que había antes corral... Pero se murió la señora, cuando murió... Qué bonito. Señor, la señora sigue. ¿Cómo seguimos? Para allá. Acá. Esta que... ¿Cómo se llama el Faká? Que en la zona le llaman la villa. La villa, villa. Pero después tiene... Su nombre. El barrio de la villa. Exacto. Esta es el principal alta, mejor que la otra. Que balconada, eh. Fíjate. Porque se ha muerto la mujer ya tiene no la tiene cantidad. Con las mujeres. No ve. Esto es como la judería de Córdoba. Esto es como una jodería de hecho, porque la tiene macho. Nosotros hemos ido a la jodería, en pleno, en pleno macho. Le faltaron al Piotito, porque la gente tiene manía. ¡Qué barbaridad! La defensa de Zaragoza. Bueno, la voy a grabar a Charo, porque ya te estás despidiendo de ella, y nosotros nos vamos a despedir también en el canal. Charo, ha sido un placer, ¿vale? ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Besitos. ¡Nos vemos!